Muy buenas tardes a todo el pueblo cervecero, Quilmes le acaba de ganar por 2 a 1 en condición de visitante a Guillermo Brown de Puerto Madryn, partido muy duro, durísimo, durísimo, donde hubo de todo momentos donde Quilmes jugó, limpió la cancha, momentos donde fue muy escaso el nivel de juego que los jugadores no encontraban la forma de llegar, se guardó por un momento ese 1 a 0 donde empezó a atacar Brown y fue donde finalmente hacen el empate, pero creo que Quilmes con los cambios le termina encontrando la vuelta y se afirma esto que venimos diciendo hace muchos partidos y es que los pibes son el camino, en mi humilde opinión Quilmes tiene que empezar a seguir apostando por estas promesas que tiene desde Alcina y Lora o también jugadores que repatria de otros clubes como puede ser el ingresado Alanis que tiene 20 años y su pase pertenece a Atlético Tucumán creo que Quilmes tiene que seguir apostando a estos jugadores más jóvenes que le dan aire fresco que le dan cosas nuevas, que quizá necesita un respiro este equipo que ya está saturado de tantas fechas y los resultados no se consiguen y hay muchas cosas por mejorar, pero bueno, creo que si tenemos que analizar una figura del partido en general para mí, Iván Ramírez después de mucho tiempo volvió a hacer un gran partido a mí me gustó muchísimo el partido de Ramírez, muy correcto, de hecho Quilmes no empezaría ganando si no fuese por él porque el primer tiempo estuvo muy dormido Quilmes y Brown no atacó, fue una escasez tremenda en el primer tiempo donde no ocurrió prácticamente nada, era la primera media hora y nos quedábamos dormidos decíamos, va a ser el 0 a 0 más cantado de la historia del fútbol, pero no Iván Ramírez con esa trascendencia que estoy marcando llega, roba la pelota y tiene una llegada donde finalmente el arquero le hace el penal en esa jugada donde recibe la tarjeta amarilla y Lautaro Parisi intercambia por gol ese penal Quilmes se va ganando 1 a 0 al descanso, donde se veía mejor, donde dejó buenas sensaciones en los últimos minutos de la primera parte, donde sabemos que los primeros 15, 20, 25 minutos habían sido muy escasos de fútbol, dejó buenas sensaciones, pero cuando arrancó la segunda parte se empezaron a ver carencias, Quilmes empezó a bajar, Brown empezó a atacar más y creo que el empate de Brown viene de la mano del que fue para mí seguramente habrá sido el jugador del partido, sin tener en cuenta, teniendo en cuenta a los dos cuadros mejor dicho, tanto a Quilmes como a Guillermo Brown, creo que el partido que hace Machado es tremendo recordemos, Camilo Machado que su parte pertenece a Quilmes, Camilo Machado le sigue perteneciendo al cervecero y va a volver el año que viene a usar la blanquita, si es que Quilmes no decide venderlo claramente pero debe volver al cervecero, Camilo Machado el colombiano que hizo un partidazo, partidazo, 10 puntos pero bueno, ya volviendo un poco más a lo que fue la trascendencia de Quilmes en el partido como les decía, en este segundo tiempo empieza a bajar considerablemente el nivel empieza a llegar muchísimo más Guillermo Brown donde consigue marcar el empate con ese gol que Glele finalmente no termina tapando me da la sensación, quizá, no digo que sea la culpa de Glele, para nada, para mí no es responsabilidad suya para nada, quizá pudo haber salido un poco más, pero bueno, ya está ese fue el gol de Guillermo Brown donde dijimos, nuevo empate, sensación totalmente amargo si bien el relator de Teise Sport Play, que evidentemente no sigue la campaña de Quilmes decía, perdón, empate que le viene bien al cervecero, pero evidentemente no estaba siendo así pero bueno, lo cierto es que los últimos minutos finalmente se vienen los cambios recordemos ingresa Ramiro Martínez, ingresa Joaquín Postigo, ingresa Maximiliano Alaniz ingresa Luna e ingresa Lucas Romeo, el capitán de la reserva que considerablemente creo que era necesario que uno de estos jugadores que son referentes en la reserva de Quilmes, tenga minutos para ir afianzándose y poco a poco y sumando el año que viene ya tener contrato profesional, que es lo que se viene haciendo con los pibes en esta gestión de hace ya varios años, pero bueno, lo que vengo a hablar es de Joaquín Postigo que hace el gol, hace un golazo, Joaquín Postigo recién ingresado y quiero remarcar esto porque definitivamente, y lo voy a seguir diciendo como lo van a ver en el título, los pibes son el camino siempre los que le salvan las papas a Quilmes son los pibes del club los pibes del club que siempre dan la cara los Joaquín Postigo, los Ramiro Martínez, los Santiago Puzo los Esteban Glelel, recordemos Glelel es Alsina y Lora también y creo que eso vale, seguir dándole minutos a todos estos jugadores a Lucas Alfonso, que debute Tomás Rojas, que debute Bruno Gauna hoy finalmente en el banco tuvimos a Mazurco y tuvimos a Gursi tuvimos a Mazurco y a Gursi que no ingresan pero fueron parte del viaje y tuvieron su primera convocatoria en primera división y eso es espectacular para Quilmes entonces lo voy a seguir diciendo, el camino son los pibes porque Joaquín Postigo ya le había tocado ser titular ante Chacarita y lo hizo de forma casi 10 puntos y no se le dio la chance de seguir jugando en aquel debut de Sergio Rondina como DT, hoy ingresa y si no fuese por él y por Iván Ramírez Quilmes pierde este partido, obvio se puede destacar quizá otras cosas Ayrton Sánchez creo que es el mejor partido que juega desde que llegó a Quilmes y aún así no me termina de cerrar, es un jugador que no me gusta y no me termina de cerrar pero bueno, después el resto de los jugadores Parisi para mí no hizo un gran partido pese al gol que fue de penal y se lo termina encontrando tras, bueno sabemos que Parisi es el goleador de Quilmes este año y es el encargado de patear los penales pero bueno, en resumen yo creo que es eso, ese es el título perfecto el camino son los pibes sin duda alguna seguir dándole minutos a estos jugadores que son los que realmente sienten la camiseta que son los que realmente hacen valer lo que es Quilmes porque lo sienten más que ningún otro pero bueno, esto fue todo, soy Tobias Barrao, si te gustó seguime, dale like podés buscarme en todas las redes sociales como Tobias Barrao gracias a los pibes de Hudson que acá estuvimos en una nueva previa cervecera y viendo el partido juntos como siempre pero bueno, nos vemos el lunes en el día del hincha de Quilmes que Quilmes recibe a Agropecuario Argentino a las 9 de la noche nos vemos ahí gente, un saludo y que tengan una hermosa semana